Esta canción muchos la conocen, la conocen como eso que dice Ya me emborraché en su rancho, nos la pidieron para ustedes Se llama Chaparrita de Ojos Negros, vamos a acompañarlos ¡Continua! Chaparrita de Ojos Negros, ahora sí, vengo a llevarte Ya sabes donde te espero, no me importa lo que pase Todo aquel que se atraviese, me lo llevo por delante No más una vez Me la rinco mano a mano, y si quieres, con pistola Y que sepan tus hermanos, que ando solo, no ando en bola Y si alguno quiere, prueba, que le brinque de este ahora Ya San Pedro está sin gente, y me pidió, que le mandara Unos cuantos de valientes, y que no se los tardará Y a mi amigo el partionero, dice que no le cae nada Chaparrita de Ojos Negros, Dios te puso en mi camino Esta noche si nos vamos, no le temo al enemigo Si se ponen tres o cuatro, me convierto en asesino Ya San Pedro está sin gente, y me pidió, que le mandara Unos cuantos de valientes, y que no se los tardará Y a mi amigo el partionero, dice que no le cae nada Vamos a continuar, seguimos, seguimos con canciones ¡Compadre! Ahí le va un saludo, bájale Bájale a tomar rana, compadre Eso, si se siente más rico